Jorge, el kirchnerismo hablaba de la idea de sí o sí plantear la proscripción como eje central, la proscripción a Cristina, claro, como eje central de la discusión también electoral y del lado de Alberto Fernández lo que se planteaba como eje central era definir que se van a definir los candidatos por paso. Esos eran los dos grandes argumentos, uno de cada uno, para presentar en unidad, digamos. Bueno, terminan cediendo desde el sector de Alberto porque se habla de la proscripción, encuentran un híbrido que es hablar de impedir la proscripción, luchar contra la proscripción, porque claro hay un sector que plantea, obviamente falsamente, que la proscripción ya existe, que es una proscripción de hecho y que ya existe, y el otro, el sector de Alberto Fernández, plantea que puede llegar a haber una cuestión de potencialidades, digamos, pero terminan definiendo esto, si querés, anotarle un punto a la Campora, a Máximo Kirchner, era ese sector más cercano a Cristina. Y después lo que planteaba Alberto Fernández era que se defina que todos los candidatos se van a elegir a través del voto de la gente, es decir, a través de las PASO. ¿Y? Y el comunicado lo que dice es, las PASO son buenas. Claro, no que las van a hacer. Claro, no que las van a hacer. Qué gran instrumento lo propusimos nosotros. Exacto, es un invento nuestro, las PASO nos parece muy bien, no necesariamente implica que la vayan a usar, y eso es también lo que se le planteó a Alberto Fernández. Entonces, Capitanich había dicho a principios de mes que sería raro que cualquier ministro de este gobierno, cualquier funcionario de este gobierno vaya a competir a una PASO contra el presidente. Lo dijo incluso públicamente, ayer lo repitió. Claro, en algún momento lo habían querido interpretar muy cerca del presidente como, bueno, es un guiño hacia nosotros, nos está bancando a nosotros que vayamos nosotros como candidatos. Y todo lo contrario, le está diciendo Alberto, son incompatibles tus deseos. Vos no podés ser candidato y que haya PASO. Una cosa anula a la otra, fue lo que le dijo básicamente Capitanich. No podemos ir a una PASO contra el presidente. Y no, porque tendrían que criticar la gestión del presidente. Que ya lo haces, pero digamos, en campaña sería... Que ya lo haces. Tendrían que hacer un debate. Un ministro de él contra el presidente discutiendo la gestión. También pasa, también pasa, también está PASO. Sí, es verdad. Pasa más salvaje, es verdad. Lo que le hacía entender Alberto, quería hacer entender, era eso. Alberto en un momento llega a plantear, en la reunión, si hay un candidato que aparezca con mejores posibilidades que yo, me bajo. Y son todos. La respuesta no es sí, todos. Bueno, lo que pasa es que Alberto... Más o menos. Porque Alberto lo que dice es... ¿Quién vive más aguado? El escenario sin Cristina, está muy pareja la situación. Y él considera que tiene herramientas de reivindicar su gestión, de ser presidente de la pandemia, etc. Que él lo ponen por encima de, por ejemplo, Guadalupe Pedro, o hoy un Sergio Massa que no quiere participar, pero de los otros nombres que están en danza sin Cristina en la cancha. Pero claro, cuando Alberto plantea, no hay nadie que diga más que yo, fue unánime la respuesta de Cristina. Claro. ¿A qué está jugando Alberto con esto? Porque, ¿qué es lo que quiere? Alberto quiere realmente ser candidato. Evidentemente sí. Quiere ser candidato. Y está convencido, Gonzalo, que puede ganar. No lo puedo creer. Esa es la locura. La locura es... Y bueno, por eso...